Y bueno pues aquí nos quedamos Vamos a Debo encargarme del jackal primero Si no, no haré nada Ya deja de rebotar No exageres No exageres No exageres Ay me quedé atorado otra vez Me vuelven hasta por acá No exageres 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Vientos! ¡Hostiles eliminados! ¡Me alegro de que hayamos llegado a tiempo! ¡Estamos con usted, jefe! Ahora, ¿dónde vamos? A buscar a este güey. Okro Bagadum. Vamos con una pistolita y mucha fe. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Miles? Vaya, vaya, Acta Cubaya Es un élite ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? Te vi, te vi, te vi ¿Dónde está? ¿Dónde agarro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Suscríbete! ¿Tienes granadas infinitas o qué? No, no era esa. Era esa. Muérete. Permítame tantito, tengo una llamada. Bueno, continuemos con esto. ¿Qué pedo? Perdón, es que se... Se jodió la... Ya, todo listo. ¿En qué estamos? Ah, el ocro paga Doom. Sí, 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 ya me acordé. Atención, jefe, más de ellos. Me rodearon Me rodearon, sí Creo que fue mala idea irme para allá Estaba rodeado Mejor me quedo aquí cerca De donde Pero yo no quiero esto ¿Qué? ¿Qué me mató? Ah, no ha caído Ya, ya, ya Ah, no ha caído Ah, no ha caído Ah, no ha caído Ah, no ha caído Cállate Tú no dejas de tirar granadas Como estúpido Ah, ya sé lo que voy a hacer Tiengan a su madre todos Tiengan a su madre No ha caído No ha caído No ha caído ¡Gracias! 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 ¡Los refuerzan, mis reinos! ¡Refuérzame esta, perro! ¡Muérete! ¡Muérete! Casi me mato yo solo ¡Muérete tú también! Envíe los diseños actualizados a nuestras VOA Nos dará una ventaja Te sugeriría que enviaras una tarjeta de agradecimiento por la mejora Pero mataste al destinatario así que podemos omitir esa parte ¡Qué chistosa! Bueno, por aquí lo dejaremos en este capítulo Nos vemos en una próxima